Buenas tardes, soy José Manuel de la Garza, soy el presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Hoy estamos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas para reflexionar sobre un tema de la mayor relevancia, que es el proyecto de la sentencia que concede el amparo a la Fundación Artículo 19 con respecto a la omisión de nuestro Congreso para legislar en la materia de regulación de la publicidad oficial. Como saben, se gastan millones y millones de pesos nuestros gobiernos en la publicidad oficial y es urgente que tengamos una ley que controle, regule y ponga un marco que respete los derechos humanos en materia de publicidad oficial.